Vuelvo a encontrarme en ansiedad quiero abrazarte y no llorar caigo en amores que duran un segundo pero que duelen toda la eternidad quiero flecharte sin duda no tengo mucho para dar solo contradicción por donde busques que ni siquiera yo puedo explicar tengo miradas que parecen dulces y que en el fondo te pueden asesinar solo contradicción por donde busques que ni siquiera yo puedo explicar tienes mi corazón nunca lo dudes en este mundo llevas allá quiero ser lo que tú quieres cuando no quieres cuando no quieres cuando me empieces a odiar 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 donde me empieces a odiar cuando me empieces a odiar can fito cuando me empieces a odiar